Derechito al vicio, somos RSCine y nos encontramos desde el Parque Rivadavia, donde vamos a estar visitando todos los puestos, todas las ferias, para poder encontrar la marca más copada, la marca más retro, por ejemplo, estos DVDs de Terminator o VHS originales. Vamos a encontrarnos algunas figuras especiales, vamos a encontrarnos un montón de manguitas y cartas coleccionables, todo esto y más lo veremos a continuación. Pero recuerden que durante esta semana, durante este mes, el rayo del sol te va a estar quemando con más de 30 grados centígrados, así que si vas a salir, sal con gorra, sal con algo encima, sal con algo para tomar, para no desvanecerte. Nos encontraremos acá, por ejemplo, que podemos encontrarnos unas muñecas que están sin ropa, nos van a desmonetizar, claro que sí, un manguita Ichigo 100%, ahí nos encontramos algunas figuras de Star Wars, hay varias que son bootlegs, hay varias que son réplicas, pero también hay muchas originales, como para poder aprovechar. También vimos ahí una figura de Harry Potter, peluches de Pokémon, algunas de Dragon Ball bien chinescos, bien copados, tenemos ahí uno de My Hero Academia, ese me da voz de 25.000 pesos, claro que sí, antes de que todo suba, también tenés algunas esferas coleccionables de LOL. Por acá nos encontramos algunas figuris niñas, también de Dragon Ball Z, tenemos ahí algunas de Ben 10, álbumes de figuritas que pueden estar completos o pueden estar vacíos, algunos ya vienen con todas las figuritas pegadas, y si no tenés ahí varias figuritas de fútbol de tus cuadros favoritos de todos los tiempos. Pero te retamos a que veas, a que veas qué tipo de merca hay acá, en toda esta gran galería de retrocositas, en los comentarios debajo del video. Por ejemplo, ahí tenemos varias cartas Yu-Oh, Pokémon, Dragon Ball, que son burlecs, están bastante usadas, pero puede haber siempre alguna de tus cartas favoritas que te esté faltando y la encontrés por acá. Tenemos ahí, por ejemplo, algunos Getroides, Vaporoide, tenés ahí al Silverman, algunas magias, y si no, también tenés algunos tazos, podés coleccionar algunos tacitos, y mira todas esas figuras, esas figuras de anime que tenés a lo loco, de Dragon Ball, de Naruto, tenés de Dragon Ball GT también, esa pequeña número 18, a Vegeta Super Saiyan 3, viene a F, también le tenés a, mirá, ahí lo tenés al Fede Lobo, también junto con un Naruto de Burger King, hay varias que son chinescas, y hay otras que son de colecciones de McDonald's, por ejemplo, hay algunos autos coleccionables, algunas gorritas impresas y cosas de PlayStation, tenés ahí sobres de figuritas de Dragon Ball, el último álbum que sacó, Panini me parece que lo había sacado, y esa, uy, esas figuras que tenemos por ahí, tenemos algunos muñequitos de Mickey, ese de Mickey es lo más, algunos de superhéroes también, ahí está regatiendo un poquito, porque por ahí, si no comprar uno, puede comprar varios en conjunto, si hacerte precio, hay algunos peps también, de dulces de Mario, revistas clásicas, discos musicales, algunos cómics, por ejemplo, de los X-Men, tenés ahí una de Fenix, que más tenemos por acá, tenés algunas figuras también, de DC, que están copados, estas las McFarlane, hay varias McFarlane, que entraron en jugueterías, y este este las vende directamente a vos, a un precio más, bueno, un poco más razonables, peluchines de Pokémon, de Iron Man, tenés ahí, a tu amigo fiel, también de Toy Story, algunas Pokébolas, y podemos encontrarnos también, algunas ofertillas, a veces, por ejemplo, este reloj, ese reloj, era de los Fantasmitas, tenés ahí, un Droid, tenés un Clone Trooper, ahí bastante raro, acá tenés al Pitufo Quejoso, y a ver, entre tantos Pokémons, entre tantos juguetes, también nos podemos encontrar, con juegos de mesas, por ejemplo, tenés ahí, ese de Aniversario, está bastante copado, uy, acá encontramos un paquete doble, de Juvio, este es del 2006, este lo teníamos en su momento, algunos juguetes que son, por ejemplo, de los Kinder Sorpresas, figurinas ahí, del Mundial, al lado del juego de la vida, el juego de la Life, ese de 2006, ya lo tenemos, si no, lo llevaríamos, tenemos ahí en el fondo, un álbum de, el Torno del Poder de Dragon Ball Z, a ver qué más tenemos por acá, algunas figus, no, algunas cartas oficiales, de One Piece, muchas figuras de One Piece, que fueron traídas por Salvat, acá en el país, varias figuras originales, japonesas de Bandai, tenemos por ahí también, ese no es Sanji, pero podría ser un Sanji, hay varios Sanji por acá, embolsados, y esa caja tenés todo repleto de Beyblades, y también de los lanzadores de Beyblades, esto es algo copado, que a veces tienen cajas, con repuestos para tus juguetes, espadas para tus juguetes, mirá lo que es ese SOT, ese SOT de Toy Story 2, tremendísimo, y muchos autitos coleccionables, a ver, los bananas en pijama, los tenés ahí en bolsos, al lado de unos luchadores de la WWE, tenés ahí unas minifigurillas de Kirby, algunas de Harry Potter, unos bustos del Capitán América también, un Mario bastante tenebroso, un pequeño Chucky, ahí hay un Pichu en llavero, ahí tenemos algunos llaveros, de Dragon Ball Z también, todos coleccionables, todos japonescos, bien genialosos, incluso está la villana, ahí la tenemos, la villana de Rapunzel, acá en bolsado tenemos un Zoro Ark, el modo zorrito, a ver qué más, un Goku con diferentes trajes, y nos alejamos un poquito, y nos encontramos más llaveros, y más mercas de anime, no hay ropa, eso sí, en la feria de derriba todavía, no hay ropas, ni se trata de vender, ese otro tipo de artículos, porque quieren que todo sea coleccionismo, que todo sea este tipo de cosas retros, cosas frikis, por ejemplo, ese álbum de figuritas del Zorro, está tremendísimo, junto con uno de Power Ranger, la película, tenemos ahí también, un manga de Ranme, medio de la vieja escuela, una historieta informativa, del Capitán Tsubasa, que es una española, que salía hace mucho tiempo acá, el álbum de Springfield, de Estados Unidos, por ahí, junto con el de The Dogs, y acá nos encontramos un Beble, por ejemplo, este Beble amarillo, que tenemos en la esquina, no se llega a ver por la cámara, pero, era uno de los coleccionables, que salía de McDonald's, tenemos algunas de Dragon Ball, que son bastante raros, no todos son tan copados, y acá por ejemplo, un juguete, que muy largo, que sería Robocop, pero se ve muy distinto, es un Robocop, de clase Z, claro que sí, hay un Capitán América gigantesco, ahí tenemos algunos juguetes, que son del McDonald's, por ejemplo, a buen precio, un pequeño Baby Shot, el pequeño Groot, ahí tenemos algunas figuras, de Mortal Kombat, también, se acuerdan que venían algunas figuras, de Mortal Kombat, en algunas revistas argentinas, hace muchos años, bueno, todavía las tienen, hay algunas figuras, de tortugas ninjas, por allá, juguetes de Harry Potter, DVDs de Indiana Jones, nos vamos moviendo, un poquito más, ahí tenés varios, de Harry Potter licenciados, algunos bootlegs, de la Liga de la Justicia, que tienen muy buena, muy buena, merca totalmente, cosas de, uy, cosas de Coca-Cola, de los mundiales, del mundial de Rusia, de Rusia, algunos vasos de Budweiser, y por acá, tenemos, vemos ahí una marcha gigantesca, una Lisa bastante creepy, tenemos ahí unos superhéroes, por ejemplo, Robin, también de una colección de McDonald's, que está todo aplanado, un Kirby, y algunos, algunos copados, de por ejemplo, de Peanuts, tenemos por ahí, hay una Puka, una Puka buscando a Garu, en esa esquina, y a ver qué más nos encontramos, por acá, también hay cajas, que tienen o minijuguetes, o algunos repuestos, para tus juguetes, hay uno que tenía, por ejemplo, robots sin cabeza, tipo vos, ponerle la casa que quieras, y es tuyo, la caja de cartas, de Clash Royale, por ahí, y este estacionamiento completo, y el auto coleccionable, es lo más, un VHS de Robotech, nuestra versión de macros, hay una grúa ahí, por ejemplo, más figuritas del mundial, con tus héroes, de todas las eras, ahí los tenemos algunos, en su álbum, algunas fichas, esos son sellos oficiales, por ejemplo, de Batman, a ver qué más tenemos, pero es el Batman de los 80, no es el Batman actual, revistas lasers, historietas de, por ejemplo, de Popeye, ahí nos encontramos, las revistas de Top Kids, con toda la info, de Mortal Kombat, claro que sí, historietas de He-Man, en español, ahí vemos, un VHS de Batman, también, de las versiones antiguas, posters del Capitán América, a ver, acá hay más figurinas, más chiquititas, vas a encontrarte, algunos gallapones, algunos llaveros, mucho Minion, o si no, también, tenemos una burbuja, ahí de fondo, hay muchas colecciones, que son por ejemplo, de Kinders, o de Chocolate Jacks, que son lo más, tenemos ahí, algunas de Pokémon, como una Misty, en modo Chibi, en una esquina, algunos Pokémon, Gamones Especiales, más cerca tenemos, otra burbuja, tenemos algunos, de los Looney Tunes, que son eternos, y acá, más revistas clásicas, Argentinas, y Españolas, tenemos ahí, por ejemplo, la revista Play, tenemos ahí, una de Top, tenemos ahí, a El Hincha, a ver, alguna de la Pantera Rosa, nos encontramos, y más jugueterías, incluso esa caja llena, de todas las, lo más, una historieta de Los Simpsons, a ver que tenemos, algunas de Robotech, y, uy, ese es Agat, o es una versión rara, o es un luchador libre, pero bueno, cualquiera de los, está bárbaro, tenemos ahí, un Chewbacca, tenemos ahí, un Clon Trooper, algunos discos musicales, originales, claro que sí, One Love, algunos de Rolling Stone, algo clásico, algunas figuras, copadas de Sailor Moon, ahí tenemos más, ya veros de Dragon Ball, muchos de Pikachu, muchos de Raichu, algunos de Kimetsu no Shaiba, de Naruto, no puede faltar, hay una tanda de llaveros, que vino directamente, China, desde el año pasado, que, la calidad es medio rara, pero, tienen a muchos personajes populares, muchos de anime, así que, muchos nos vamos a encontrar, a esos llaveres en todas partes, un VHS de Dragon Ball Z, a ver que más tenemos por acá, la revista de Garfield, tenemos el álbum de Manuelita, la tortuga de, bueno, de García Ferré, que en paz canse, una figura de He-Man, lo tenemos por ahí, o es Hércules, a ver que más, ahí tenemos, se ve medio raro, pero son los motorratones, pero es una versión, hecha en Argentina, en Argentina, se hicieron un juego de motorratones raros, algunas de las tortugas ninja, pero de las últimas series, algunos de Pokémon, oficiales, tremendísimos, más figuras de Superman, de Power Rangers, por ahí, ahí tenemos un pequeño Majimaru, ahí, en medio de todos los juguetes, y acá, algunos están divididos por cajas, acá es donde te digo, que hay un montón de, de piezas para coleccionar, tenés por ejemplo, ahí, uno de los Digimon, de la temporada 2, sin cabeza, a ver que más, nos podemos encontrar por acá, esto es una lotería total, podés encontrar cosas al reprecio, stickers, así en pesitos por ahora, tenemos ahí algunas figuras de peces, algunas de Digimon también, stickers originales, hechos por ellos mismos, algunas cositas de Pokémon también, en una esquina, a ver que más, que más podemos encontrar por acá, ahí nos encontramos un Ant-Man, nos encontramos muchas figuras antiguas, por ejemplo, de Wolverine, ese Wolverine, por ejemplo, algunos pueden ser de los Marvel Legends, y otras son bootlegs de muy buena calidad, tenemos por acá, uy, algunas cosas de Polly Pockets, y de Julietas, tremendísimos, un perro Jake, de Hora de la Aventura, también por ahí, una casa gigantesca, que eso se abre por la mitad, ese que tiene el tren de alrededor, se abre, qué más tenemos por acá, más muñecas, algunas muñecas, pueden ser de super licencias, y otras pueden ser, de licencias más comunes, por ejemplo, las Julietas, algunas Barbies, podemos encontrarnos por acá, varios juguetes de, Toy Story, es como que se pegó bastante, o siempre quedó, siempre vas a encontrar lo de Toy Story, algunos cómics de Outcats, tenemos de Transformers, también por ahí, de Bodo de Esponja, a ver, más autos, si sos vicioso de los autos, mirad la cantidad de autos, no es plástico, es metal, es metal puro lo que encontrás acá, y muchos de estos, tienen la licencia, pero no tienen la caja, así que, es para el coleccionista puro, y si querés la caja, mira, hay muchos Hot Wheels, hay muchos modelos, acá veo algunos camiones, algunos, hay camiones que son loquísimos, hay camiones que por ejemplo, son camiones reparadores, camiones de policía, camiones lanchas, camiones de diferentes marcas, está tremendísimo, la cantidad, que podés encontrar acá, a ver qué más, tenemos por acá, un repaso rápido, vemos, mirá la cabeza de Cosmo, de los padrinos mágicos, tenés ahí, mucho Beyblade, algunos animales raros, ahí tenemos algo, puedo ver algo de los Simpsons, también abajo, diferentes tipos de Marsh, incluso Marsh en auto, Marsh la loca, mirá, ese bootleg de Pokémon, es buenísimo, tiene la Pokéball de dos Pokémon, a ver qué más, más figuritas, algunas de Bakugan, cajas sorpresas con de todos, una revista Laser, la revista Ultra, que había publicado, me parece que la publicó Ibrea, más figuras oficiales de los Simpsons, en sus bolsitas, cartas de Masters of the Universe, Batman de los 80, He-Man, mirá esos, tenés un Joker clásico, tenías un Guasón también, más autos, más merca por acá, ponedle pausa al video, si llega a ser muy rápido todo esto, ponedle pausa, quitarle el contraste, y tratá de encontrar, las joyitas que podemos ver, en este repaso, pero están acá, todos los domingos, si no llueve, si no truena, en el Parque Rivadavia, en el corazón de caballitos, de Buenos Aires, y te digo, es una locura total, porque, hay juguetes que, no lo conseguís más, o que vale la pena, el precio que están acá, si, es tremendísimo, lo que puedes encontrar, cómics por ahí, no hay mucho, pero, algo te vas a encontrar, algo te vas a querer llevar, tenés ahí, algunos Hot Wheels, tenés más autos, ahí tenías una figura, de Capitán Subasa, autitos de todas las eras, esa camarita, para los autos, que locura, tenés acá, varios de figuritas, figuritas de álbumes, antiguos, de álbumes nuevos, de muchos de Dragon Ball, también, tenés las postales oficiales, de Dragon Ball, acá tenemos paquetes, de Pokémon, de Zenith Supremo, que abrimos en el canal, no son las originales, algunas de Star Wars, que están copadas, de Pokémon Arceus, a ver que más, nos encontramos por acá, tenés algunos llaveros, por ejemplo, del Capitán de América, por allá, postales de Pokémon, acá, cosas de Snoopy, este tiene todo, cosas de Snoopy, Snoopy, de diferentes eras, es buenísimo, mucho de Hora de Aventura, acá, de McDonald's, y propios, tenés el ID, Super Mario Bros, también, cassettes, películas, y DVDs, también, más juguetes para chicos, hay algunos que tienen, solo cositas de chicos, y tenés ahí, un Action Man en bola, sí, junto con tu auto de acción, pero bueno, recuerden, estamos acá, están acá, mejor dicho, en el Parque Río Adavia, todos los domingos, para que vas a disfrutar, incluso tienen algunos, jueguitos, por ejemplo, esta revista, es mexicana, que vienen varias series juntas, La Guerrera Mágica, y el otro lado, tiene otra serie, ahora sí, vayámonos del chico, al vicio, siempre, ¡Suscríbete al canal!